El saber no ocupa lugar. Con este refrán clausura el curso 2014-2015 el alumnado de la Universidad Senior de la Universidad Politécnica de Valencia. Este curso ha aumentado en un 25% la oferta de formación y en un 14% el número de alumnos matriculados con respecto al curso 2013-2014. En cuanto al número de alumnos, un dato importante que yo creo que es interesante reseñar, que los datos que proporcionó la semana pasada mismo la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores, AEPUN, somos la cuarta universidad en número de alumnos de las 43 universidades que somos miembros. El acto de clausura se ha celebrado en el Paraninfo de la UPV y ha contado con la entrega de diplomas a todos los alumnos. El discurso de cierre de curso lo ha ofrecido la representante del alumnado de la Universidad Senior, Teneza Montagut. La nota musical ha corrido a cargo de la Coral Universitaria Senior de Valencia, acompañada por las alumnas del Conservatorio de Danza. Ha cerrado el acto una representación teatral. Llegamos a un momento de nuestra vida en que ya el trabajo, las ocupaciones y todo eso ya ha dejado de ser lo básico en la vida, el cuidado de la familia ha terminado también y ahora es un momento de volver a repasar todo lo que hemos sabido, lo que hemos deseado saber y no hemos podido llegar a saber. Desde médicos jubilados hasta personas que nunca han ido a la universidad. Los perfiles del alumnado de la Senior son muy variados, pero todos coinciden en la misma motivación, la ilusión por seguir aprendiendo. Y la UPV apuesta también por esta formación. Es una plataforma de difusión de la UPV tremenda, o sea, el tindré así por dos mil alumnos que venen súper motivados, que les encanta, que venen porque volen venir, volen irse de casa, volen conéixer, volen hacer cosas que hasta ahora no habían podido. Y por una banda, en el aspecto social, es impresionante. El próximo curso vendrá cargado de novedades con la ampliación de la oferta de cursos y la comodidad de la matrícula a través de Internet. ¡Gracias!